El momento se ha llegado y no miento lo estaba esperando Los segundos se acercaron y la muerte me está rondando Deje a mi familia, también mis hermanos, no puedo negarlo, disfrute mis años Si agota mi tiempo no estoy respirando, escucho a mi madre su dolor en llanto Una tarde, como todas, me llegó la noticia y es hora Resultados que acabaron, la esperanza de seguir junto a mis hermanos Pasaron los meses, los días no había resultados, saqué la cuenta de tanto doctor que miramos Miré al espejo y todo ya me estaba cambiando, mi cara, mi pelo y el tiempo se estaba agotando Y ahí le va con Parray y a toda su familia hasta el cielo viejón Era cáncer, ya ni modo, así es la vida y que entra de adoro En sus manos yo me pongo, usted sabe si quiere tenerme en su trono Respeto, su tiempo para mí es sagrado, es su decisión yo aquí estoy pescuchando Si lloro es el dolor por lo que yo he dejado, como agradecer si ya estoy de otro lado Que difícil despedida, es difícil dejar mi familia Que bonito lo pasado, lo recuerdo del viejo y su lucha a mi lado Del campo y del soccer siempre fui muy apasionado Escuchar corridos alegre y muy enamorado Me tocó mirarlo en momentos y está confirmado Que en poco tiempo que lo conocí fue un hermano Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.